Hola, nosotros somos Benjamín y Felipe Álvarez y nos estamos presentando con Mi Sueño en la Semana del Arte. Mi Sueño es un carro ambulante que se propone vender obras de arte a precios populares. Esperamos que en la Plaza Primero de Mayo, durante la Semana del Arte, van a poder comprar a un precio justo obras de arte en Mi Sueño. Del 27 de Septiembre al 4 de Octubre.